En un comunicado emitido por la Dirección General de Vigilancia de la Salud, el Ministerio de Salud Pública recuerda a la población que el país está atravesando por una fase epidémica de infecciones respiratorias, por lo que insiste en la conciencia de la población para tomar las medidas pertinentes para la no dispersión del virus. La gran mayoría de los casos de gripe cursan con signos y síntomas habituales y se resuelven en un lapso de siete días, menciona el informe de vigilancia de la salud. El mismo remarca que en esta etapa las pruebas de laboratorio para confirmar la presencia de algún tipo de virus no se justifica debido a que el manejo clínico se debe iniciar con la sospecha de la enfermedad. Salud Pública recuerda que la disminución de la dispersión de virus influenza en la comunidad depende de que las personas afectadas mantengan reposo domiciliario al menos siete días, observando las medidas básicas de higiene y distanciamiento social. El informe finaliza diciendo que con estas medidas también se disminuye el riesgo de transmisión en las propias familias.